hola hola a todos como están espero que todos se encuentren muy bien en esta ocasión les traigo la receta de cómo hacer o preparar una coliflor con huevo o coliflor envuelta en huevo como ustedes lo quieran llamar así que espero que la receta les guste ya saben que si es así nos pueden regalar un like y empezamos con esta receta y nuestro primer paso para preparar esta rica coliflor envuelta en huevo es empezar a cortarle toda esa hojita al coliflor ya que le hemos retirado la hoja vamos a empezar a cortar el coliflor yo lo voy a ir cortando de esta manera que no queden muy grandes ni muy pequeños puede ir cortando los pedacitos de coliflor como usted ve en el vídeo o también los puede cortar de esta manera y ahí pues ya es al gusto de cada quien como lo quiera ir cortando y para preparar la salsa en una cacerola ya con agua caliente voy a estar agregando unos tomates cebolla chile y unos dientes de ajo y ahora en una ollita honda ya con agua hirviendo voy a apagar el fuego y voy a estar agregando el coliflor que habíamos cortado esto nos va a ayudar a limpiar el coliflor por cualquier animalito que tenga esto nos ayuda a desinfectar el coliflor le voy a agregar un poquito de sal pasados los tres minutos retiramos del fuego y quiero mencionarles que el coliflor aún no está bien cocido y ahora ya solo vamos a batir los huevos pero primero voy a estar separando las claras de las yemas el coliflor que yo estaba usando era algo pequeño así que simplemente voy a estar utilizando cuatro huevos pero ahí depende qué tan grande es el coliflor o qué tanto coliflor va a ser voy a empezar a batir las claras ya que yo estoy utilizando una batidora de mano si usted tiene una buena batidora pues no es necesario que separe las claras de las yemas pero ya una vez que ya estén bien batidas las claras voy a empezar a agregar las yemas despacio a batir el huevo muy bien en una cacerola ya precalentada voy a estar agregando suficiente aceite para empezar a preparar el coliflor con huevo y ahora ya solo voy a estar pasando el coliflor por harina de todo uso si usted tiene puede utilizar si no tiene no es necesario esto es simplemente para que el huevo después se le pegue bien al coliflor ya que el aceite esté precalentado vamos a poner el coliflor con huevo y voy a seguir haciendo lo mismo con lo demás del coliflor hay que irlos colocando en la cacerola con mucho cuidado a no quemarnos yo estoy cocinando el coliflor a fuego medio pero usted vaya viendo que no esté muy caliente porque tampoco queremos que se quemen voy a ir bañando de aceite el coliflor con huevo pero háganlo con mucho cuidado que no se vayan a quemar me voy a estar ayudando también de un tenedor para irle dando vuelta y voy a seguir repitiendo los mismos pasos cuando usted ya empiece a ver que el huevo de la parte de abajo se empieza a ver doradito entonces le vamos a ir dando vuelta hoy que estamos en este tiempo de cuaresma me parece que es una muy buena opción o una muy buena receta para que ustedes también puedan preparar en sus casitas aprovecho para hacerles la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales tenemos facebook, instagram y tiktok en la descripción del vídeo les voy a estar dejando los enlaces para que ustedes puedan ir y seguirnos y también recuerde que hay que irle dando vuelta por los lados vamos a parar ahí un poquito el coliflor para que el huevo se cocine y no quede crudo y ya que el huevo ya está bien cocido por todos lados entonces vamos a ir retirándolo por acá yo ya tengo un plato con un papel toalla pues para quitar un poco el exceso de aceite y ahora ya solo nos hace falta un último paso que sería preparar la salsa y acá en el vaso de la licuadora voy a estar agregando los tomates, la cebolla, el chile y los ajos que habíamos ancochado le voy a estar agregando también un poquito de orégano, sal y consomé de pollo todo al gusto licuamos muy bien ya que hemos licuado muy bien voy a pasar en una ollita honda ahí usted vaya probando si le hace falta sal o consomé se lo agrega y ya pasados más o menos unos 5 minutos le voy a estar agregando el coliflor con huevo algunos más grandes otros más pequeños pero no importa que esta receta queda deliciosa y ahora lo voy a dejar a fuego medio recuerde que el coliflor todavía no está bien cocido así que lo vamos a dejar en el fuego unos 10 minutos si usted ve que la salsa se está consumiendo pues le puede agregar un poquito de agua pasados los 10 minutos ya estaría listo y ahora sí ya sólo nos toca servir voy a estar acompañando con arroz agregamos el coliflor envuelto en huevo también le voy a estar agregando un poquito de aguacate y así es como yo lo voy a estar acompañando pero si usted lo quiere acompañar con alguna otra cosa o quiere agregarle algo más lo puede hacer sin ningún problema espero que esta receta le haya gustado ya sabe que si es así nos puede regalar un like le invito a que comparta este vídeo en sus redes sociales con sus familiares y amigos uno nunca sabe quién puede estar necesitando esta receta y esto sería todo en la receta de esta semana así que nos vemos hasta la próxima cuídense mucho adiós